Hola, soy Alberto González. Hola, soy Lidia. Yo soy Pau, somos de animatravels.com. Soy Antonio Pé, de La Última Dieta. Hola, soy David, directamente desde Cuba. Soy Raquel Vida, capitana de México. Hola, 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 soy Mauro Liponace, bueno, de librespacios.com. Soy Holanda, de Despertación Mereña. Mi nombre es Juan Ignacio, tengo 27 años y soy de Santiago, de Chile. Hola, soy Marisol Torres, este es Lu. Mi nombre es Alejandra. Soy Pablo, entrenador y autor en songweb.com. Bueno, pues yo soy Sandra, soy alumna de la NB. Hola, soy Biel Cortadellas, de anexperience.com y a mí, Antonio G., Inteligencia Viajera y la EN, que me han cambiado la vida. Hace justo un año descubrimos por casualidad la web de Inteligencia Viajera y nos salió todo el mundo. Gracias a Antonio G. y todos los conocimientos que he aprendido a través de los buzos, el podcast, los artículos, he creado mi plataforma para enseñar música, Supervivencia Musical. La Escuela Noma Digital ha cambiado nuestra vida y digo nuestra porque no me la ha cambiado solo a mí, sino también a Laura, mi socia y compañera, con la que juntas nos inscribimos en la primera promoción de la Escuela Noma Digital y hoy en día ya tenemos nuestro proyecto digital lanzado, que se llama Ruralízate. Ahora siento que tengo un camino, una ruta a seguir y lo mejor de todo es que no voy sola en ese camino. La ND ha cambiado mi vida por completo. Realmente me han ayudado a ser la mejor persona y lograr la inversión de mí mismo todos los días. Me ha servido para conectarme conmigo mismo y para encontrar mi pasión y también para decidir dar el salto y vivir viajando, que es lo que a mí me apasiona. Me di de alta en el curso de Antonio y he seguido las indicaciones paso a paso. He construido mi web y estoy contenta. Antonio fue la piedra roseta que nos dio el empujón para empezar a rodar y seguir cumpliendo cada vez más nuestros sueños y entrar en esa rutina del viajar continuo. Mi inteligencia viajera me ha cambiado la vida, simplemente desde el hecho de poder reconocer que era posible tener una vida como la que muchos de nosotros soñamos. Nos ayudó a transformar nuestro pensamiento y a ver el mundo de forma diferente. De haberme dado ese impulso que yo necesitaba para salir de mi zona de confort. También agradezco muchísimo el apoyo y las fuerzas que me ha dado todo esto para poder abandonar mi trabajo anterior y dedicarme de lleno en mi nuevo proyecto. La verdad es que no tenía claro si eso iba a funcionar y a los pocos meses de terminar el curso los resultados aparecieron y empecé a ver que tenía una fuente de ingresos recurrente todos los meses. Yo antes tenía una vida normal y monótona, ahora estoy viviendo en una furgoneta. Actualmente estoy en Tasmania, pero mi plan es cruzar todo el sur de Australia y el oeste para intentar cruzar la furgoneta Singapur y volver a España por tierra. Teníamos muchas ganas y mucha ilusión, pero no sabíamos cómo empezar. Así que todo el contenido de inteligencia viajera, el de la web, las entrevistas del podcast. Eso fue el clave para que empezáramos y para encontrar la manera de cómo hacerlo. Te quiero dar las gracias por ser una inspiración más para todas las personas que queremos emprender en el mundo del blog. Veo que mi sueño de trabajar desde cualquier lugar del mundo con libertad horaria y además conseguir ingresos pasivos está muchísimo más cerca. No pensaba yo que iba a ser capaz y que gracias a su formación y a su infinita paciencia y la del equipo, pues estoy aprendiendo y sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo y bueno, pues eso, me parece posible lo imposible. Me ha hecho creer en mí, ha hecho creer en mi proyecto, me ha hecho creer en que otra forma de vida es posible. Antes tenía un montón de ideas, pero nada claro y ni mucho menos sabía cómo llevarlas a cabo. Ahora, no solo he dejado mi trabajo por cuenta ajena en Alemania, sino que he fusionado mi pasión por la bicicleta y los viajes, volviendo sobre dos ruedas a mi hogar en España. En medio año, me ha abierto un hueco en el sector, aportando una visión diferente de la arquitectura. La ND en este 2018 me ha dado todas las almas y todas las fuerzas necesarias para luchar por mis sueños de verdad y conseguir lo que quiero y lo que me ha racionado. Me ayudaron a seguir adelante y a luchar por mis proyectos y por mis sueños. Además, no solo el sueño, sino que gracias a Inteligencia Viajera y a la ND, hoy en día cumplimos nuestro propósito con un proyecto por Escuelas del Mundo. A él y a todo su equipo ya llevo facturado miles de euros vivo mes a mes de lo que me gusta, pago todas las cuentas, ahorro. La verdad que estoy contentísimo. Estoy tremendamente emocionada y feliz por haber podido retomar mi proyecto online. Sé que formo parte de una comunidad de personas maravillosas que están siempre dispuestas a echarte una mano y a estar ahí contigo cuando lo necesites. Hoy en día mi vida ha cambiado radicalmente, vivo una vida completamente distinta y si bien aún no soy una nómada digital, estoy muy cerca de serlo. Estamos muy agradecidas porque has hecho posible que Despertar Femenino pueda llegar a muchas más mujeres. Antonio me enseñó a salir de la cama. Gracias Antonio y a sus ánimos he creado un nuevo equipo. El equipo 5. Un grupo de amigos que son celíacos, alérgicos e intolerantes. Y son los Whites del equipo. Juntos vamos a recorrer toda Latinoamérica, desde el norte hasta el sur. Siento profundamente agradecido de corazón. Creo que entrar en la EN ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Así que, bueno, solo nos quedan palabras de agradecimiento para Antonio y para todo el equipo de Inteligencia Viajera porque, bueno, gracias por todo lo que ofrecéis y todo lo que enseñáis. Pues para nosotros sois un gran ejemplo de que realmente se puede vivir de tus sueños con esfuerzo y con motivación. Por todo ello y lo que mucho todavía está por llegar, gracias Antonio y gracias equipo de la Escuela Noma Digital. Gracias por todos tus tips, consejos, motivaciones. Sigue así y no cambies. Muchísimas gracias Antonio, Gey y a todo el equipo de Inteligencia Viajera. Siguiendo las instrucciones de estos enormes muchachos, llegas a contención. Gracias, un abrazo. Muchas gracias Antonio y felicitaciones por todo esto increíble que creaste. Gracias Antonio y a todo tu equipo. Antonio, mil gracias. La verdad que estoy muy contento, te lo agradezco un montón, a vos, a todo tu equipo. Muchas gracias. Dar las gracias, dar las gracias a todos, muy especialmente a Antonio y desear que este 2019 esté lleno de cosas buenas para todos. Gracias a todo vuestro apoyo que he hecho un sueño posible. Les mando un beso y feliz cuarto aniversario. Por todo eso, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.